¿Cómo estáis? Llega la temporada de mi fruta favorita y es que yo soy un lover de la vida y en mi casa no puede faltar la sandía bouquet. Sin pepitas, brutal. Bajan calorías para bajar la lorza, llena de minerales, vitaminas y antioxidantes. Y es que está delicio. Yo os voy a preparar una ensalada mediterránea brutal. Ya lo veréis. Comenzamos sacando las bolas de sandía bouquet. Cortamos los cherries a la mitad y los incorporamos junto a la cebolleta china en rodajas. Añadimos las aceitunas, el queso feta, el orégano, la menta y las nueces. Preparamos una vinagreta con vinagre, sal, jugo de sandía bouquet y aceite de oliva. Servimos y listo. Mirad qué pinta. Y sabéis lo mejor de todo, que eligiendo sandías bouquet ayudamos a nuestros agricultores porque estas son raciones de vida para el campo.